El motivo de la urgencia de haberos convocado hoy viernes por la tarde aquí es que, como sabéis, a final de mes, antes del 30 de abril, tenemos que presentar ese plan de ajuste ante el Ministerio de Hacienda. Hoy ya hemos dado por finalizado ese borrador de plan de ajuste por parte del Gobierno, ese trabajo previo. Y, una vez que hemos convocado a la mesa de negociación sindical, hemos considerado oportuno informar a la ciudadanía de dicho borrador de plan de ajuste. Me gustaría introducir una serie de datos para… Bueno, yo creo que es de sobra conocido por todos la situación en la que estamos rondando una deuda de mil millones de euros, la obligatoriedad también de realizar ese plan de ajuste por los incumplimientos del anterior Gobierno, del Partido Popular, ya que si se hubieran cumplido esos planes de ajuste no estaríamos en la situación de tener que hacer una revisión profunda y un plan de ajuste nuevo. Sabéis que en junio del 2015 nos encontramos con una desviación de dicho plan de 101% y, bueno, desviación que a final de año conseguimos bajar hasta el 90%. Hablo siempre de esos informes de intervención que hablaban de las desviaciones que nos habíamos encontrado en ese plan de ajuste que viene ejecutándose en el Ayuntamiento al amparo del Fondo de Ordenación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Financiera de los municipios. Me gustaría recordar también el Real Decreto Ley 8.2013 y 17.2014, que obligaba a tomar medidas en el capítulo 1 y capítulo 2 de reducción del 5%, también incumplidas, motivo, además, el que creemos que por eso mismo no estuvieron los presupuestos de 2015 realizados en tiempo y forma por el anterior Ejecutivo. Para muestro un ejemplo reciente, hace poco dimos a conocer la liquidación provisional de las cuentas de 2014 con una necesidad de financiación y un déficit de más de 52 millones de euros. Es, por tanto, en todos estos motivos y en el marco en el que nos encontramos, en el que estamos obligados a hacer este plan de ajuste, insisto, por imperativo de la Ley de Sostenibilidad Financiera y del Fondo de Ordenación, pero, sobre todo, por los incumplimientos reiterados del anterior Gobierno. Este borrador de plan de ajuste que hoy os queremos presentar es muy diferente a los planes de ajuste llevados a cabo e incumplidos por el anterior Ejecutivo. Es un plan de ajuste serio, riguroso, sensato, y dijimos que lo íbamos a trabajar de la forma más ecuánime posible. Ya dijimos, además, que no íbamos a cometer medidas traumáticas y vamos a cumplir con ese compromiso. Y lo más importante es que vamos a demostrar que se puede hacer un plan de ajuste sin tener que despedir a nadie. Creo que es importante llevar a cabo un plan de ajuste sin tener que realizar ningún tipo de medida traumática, y, por supuesto, sin despedir a ningún empleado público, al contrario de lo que hizo el Ejecutivo de la señora García Pelayo, que, como sabéis, en su primer plan de ajuste del año 2012 ha cometido ese despido arbitrario y masivo del ERE que se produjo en este ayuntamiento. Yo quiero centrarme en las medidas que le afectan a la plantilla municipal y quiero deciros a todos que el PP hizo un ERE y nosotros hacemos los deberes. Esa es la diferencia política entre un Ejecutivo y otro. Y quiero incidir, como decía Santiago Albán, en que ninguna de las medidas que presentamos supone medidas que conllevan despido ni supone pérdidas de empleo para la ciudad, que ya sabemos en qué situación estamos. Dos medidas principales que afectan a la plantilla y son dos medidas que quiero hacer mucho hincapié, ¿vale? La primera medida es implantar la jornada laboral que cumplan con la ley. ¿Por qué? Porque el Partido Popular no la implantó en su momento. La jornada laboral, lo que dice la ley, es que tenemos que hacer 37 horas y media semanales en cómputo medio anual. El Partido Popular decidió no implantarlo y nosotros vamos a hacer que se cumpla la norma. Y la segunda es reducir el capítulo de complementos de productividad. Lo vamos a reducir en un 40%. En cuanto a la primera medida, os quiero explicar, ¿no?, de qué datos estamos hablando. Mira, en 2015 se trabajaron 185.826 horas menos de las que establece la ley. ¿Cuánto nos supuso esto a todos los jerezanos y a todas las jerezanas? Pues nos supuso un millón y medio de euros. Simplemente, ni más ni menos, si el PP hubiese querido tener voluntad de arreglar la situación, hubiesen plantado la jornada que pone la ley encima de la mesa y nos hubiésemos ahorrado un millón y medio de euros en cuanto a horas extras que se han pagado fuera de la jornada laboral. Aplicar, bueno, la segunda. Con respecto a la medida del reglamento de productividad, también lo dice la ley. Las productividades se tienen que asignar con un reglamento objetivo. Desde que nosotros llegamos al Gobierno, bueno, pues nos dimos cuenta que se habían estado pagando sin objetividad ninguna. Tenemos un borrador encima de la mesa que también tenemos que negociar con los sindicatos y que va a suponer que las productividades se asignen con unos criterios objetivos. Otras medidas que ya hemos puesto y que ponemos encima de la mesa son reducción de la estructura administrativa con un ahorro de medio millón de euros gracias a la RPT aprobada recientemente y a un reajuste de la organización de todas las unidades de los distintos servicios. Reducción de los costes de seguros sociales de funcionarios con un ahorro, en este caso, de alrededor de un millón de euros como consecuencia de que a partir de este año dicho coste ha bajado. El ahorro estimado en todas las medidas rondará en torno a los ocho millones de euros al año a partir del 2017. Para lo que resta del 2016, pues el ahorro lo estamos estimando en torno a los cinco millones y medio. Cosa importante, las medidas van a afectar por igual a toda la plantilla, no va a haber distinciones. Todas las personas que integran la plantilla van a tener que esforzarse en las mismas condiciones. ¿Y el calendario de negociaciones con los sindicatos? Bueno, pues ya hemos convocado a la mesa general de negociación. Quería mostraros la foto. Creo que está entre la documentación que está repartiendo está, porque luego algunas personas dicen hemos mandado, hemos mandado una copia del correo que hemos mandado. Hemos tachado los correos para que nos… ¿vale? donde aparece la convocatoria de la mesa general de negociación y toda la documentación que se le hace llegar a los sindicatos y donde veis nuestra voluntad de negociar, ¿no? Ya hemos convocado, porque tenemos que esperar cinco días, se ha convocado hoy, la mesa será el viernes que viene, pero si lo leéis, bueno, pues a partir de ese día, todos los días lectivos, habrá convocatoria a la UNA mientras tanto no se llegue o no se siga negociando con todas las medidas que llevamos encima de la mesa. Esas son las principales. ¿Qué queremos? Pues queríamos también hacer un llamamiento a toda la plantilla para que se sume a estas propuestas. Apelamos a su colaboración en el sentido de que, entre todos, podamos concluir un plan de ajuste que suponga el mínimo perjuicio para los trabajadores al tiempo que permita sanear los arcas municipales. Hemos remitido un e-mail a toda la plantilla municipal explicándole las líneas generales de nuestra propuesta. El lunes estará colgada la propuesta en el portal de transparencia. Y entendemos, el Gobierno municipal entiende que estas serán las medidas mínimas para que el Ministerio de Hacienda nos dé el visto bueno, pero yo creo que en eso Santiago lo ha dicho bien claro y ya lo sabemos bastante. Dependemos del Ministerio de Hacienda, el Ministerio tiene que dar el ok. Y entendemos que son mínimamente, pero siempre y cuando el Ministerio así lo interprete. Creo que es importante los datos que se han dado respecto a las horas, el cumplimiento estricto de la ley. A lo que comentaba mi compañera Laura, que en 2015 se trabajaron 185.826 horas menos de las establecidas por ley. Y además, un dato más, el Ayuntamiento pagó 68.652 horas fuera de la jornada laboral. Es decir, si se hubiera trabajado las 185.826 horas que marcaba la ley, el Ayuntamiento no hubiera estado obligado a pagar esas 68.652 horas fuera de la jornada laboral, que como ha comentado mi compañera, ha supuesto un millón y medio de euros en compra de horas extras, o de libranza o de descanso de días festivos y trabajos fuera de la jornada. Como sabéis, es obligado, como comentaba, a presentar al Ministerio antes del final de mes. Y, por lo tanto, pendientes de la valoración y el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Siempre condicionado. El Ayuntamiento, bueno, estamos intervenidos por el Ministerio y, por lo tanto, es un paso previo y fundamental esa aprobación. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en mi caso soy funcionaria. Estas horas se trabajan en todas las Administraciones. Yo creo que ha sido una voluntad política el no cumplimiento de una jornada laboral que se está aplicando en todas las Administraciones. Es que eso está fuera de negociación y eso está fuera de convenio. O sea, y además hemos adjuntado, si no recuerdo mal, estoy buscando la normativa. Y, bueno, tenemos informes jurídicos que avalan que cumplir la ley hace que un convenio o un acuerdo esté fuera de... Vamos, que no me acuerdo exactamente del término. No se puede. Un convenio no puede ir contra una ley. Claro. No puede ir contra una ley. O sea, es voluntad. Ahí yo por eso quería reseñar el documento que os hemos pasado. Llevamos muchos meses estudiando las horas que se han echado en cada departamento, los cuadrantes horarios, la plantilla, todo. Y ahí lo tenéis, ¿no? Cada trabajador municipal trabaja 93,5 horas menos al año de las que la ley obliga. Tendrían que trabajar 1.642 y trabajan 1.548,5 horas. Como hay 1.371 trabajadores, puedes multiplicar y ahí tenéis las horas de menos. Pero es que, aparte, hay coeficientes reductores en otros cuadrantes. Ahí tenéis, ¿no? La policía de primera actividad tendría que trabajar 1.642, pero trabajan 1.470 horas y media. Hay 260 policías, pues eso suponen 44.590 horas trabajadas menos, con respecto a lo que dice la ley. Y estamos comprándolas para que estén trabajándolas. Segunda actividad. Deberían trabajar 1.642, pero trabajan 1.513. Como tenemos a 36 policías de segunda actividad, pues 4.644 horas menos de las que obliga la ley. Es que es la ley la que obliga. Yo quiero decir, cuando digo siempre, tenemos que parecernos a una administración pública, tenemos que parecernos a una administración pública en los derechos y en los deberes. Cada vigilante, bueno, pues tendría que trabajar 1.642, eso es lo que dice la ley. Y trabajan 1.470. Tenemos 49 vigilantes, pues ahí tenéis el cómputo. Entonces, bueno, pues todas esas horas de más que tenían que haber trabajado son horas que estamos pagando a través de otros conceptos y que tenemos que hacer cumplir la ley. Estamos obligados a, y además siempre hablamos, ¿no? Lo hablamos cuando hablamos a los niños y a las niñas cuando lo educamos, derechos asociados a obligaciones. No digo que sea la plantilla la que haya decidido estos horarios, sino los… El anterior gobierno tuvo que haberlo puesto encima de la mesa y decidió hacer otro tipo de ajustes. Yo quiero aprovechar, cambiando de tema, porque creo que esta mañana el concejal del Partido Popular, el señor Saladaña, ha estado hoy en la puerta de Sementales. Yo creo que él sabía perfectamente la situación que tenemos ahora mismo allí. Y, por si no lo sabe, no sé si ha sido un poco una puesta en escena una vez más de este señor, al que le gustan mucho este tipo de actuaciones en la calle. Yo quiero mostrar que, efectivamente, el plazo previsto, la concesión estaba cumplida, pero este gobierno ya solicitó al ministerio y, además, lo reiteramos, la solicitud de renovar ese convenio de cesión. Entonces, yo creo que es más interesante, en vez de hacer teatro en la calle, directamente instar al gobierno de la nación a que responda los escritos de petición de este gobierno para renovar ese convenio. Yo creo que es mucho más productivo y más útil para la ciudadanía. Gracias. Gracias.